¡Bombero! ¡Oh! ¡Bombero! ¡Cerveza! ¡Bombero! ¡Hola! ¡Bombero! ¡Oh! 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 ¡Cerveza! ¡Oh! 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 ¡Eso me gusta! ¡Oh! 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 ¡Cerveza! ¡Oh! 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 ¡Qué bien! ¡Bombero! 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 Dejen su bebida y pongan atención. Papá, hicimos algo muy malo. ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a un muerto? Sí. ¿Pero el auto está bien? Ajá. Ah, bueno. ¿Qué no entiendes? ¡Por fin! ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Bombero!